...si forma el pared titular. El Ron Jeremy de la televisión chilena, Andos que apacase. El hombre del pie educado y de ritmo cadencioso, Juvenal Olmos. El mejor viel de la historia y ex dueño de la bola, Marcelo Tobi Vega. El joven maravilla y la mejor risa de TST, Gonzalo Fuyú. El tigre táctico con más rayas, Cristian Basaure. El home list de la ciudad azul, Marcelo Díaz. Y en la conducción, el dueño del balón, el rústico, Manuel de Tesanos Pinto. ¿Cómo les va, señores? ¿Qué tal? Último día de cuatro partidos de Copa del Mundo. Ya pasó. No habrá más partidos a las 7 de la mañana. Y después de bastantes bodrios a las 7 de la mañana, hoy día tuvimos muy, muy buenos partidos. Buena jornada. Buena jornada. Hubo algunos partidos interesantes a las 7 de la mañana. Sí, pero no muchos. Vieron una tanda de cuatro días de partidos dobles. Vieron una tanda, claro. Entonces, ¿esos días que hay turnios? A las 12 de la 16. Siempre hay un partido que tiene más relevancia que otro dentro de ese partido doble. Yo tengo mi sistema. Yo tengo mi sistema. ¿Cuál? Voy a sacar un doy codificador y tengo mi extensión y dos televisores. Eso allá, porque acá voy a tener que borrar alguno de mis dispositivos. En fin, toda una fórmula para ver las jornadas dobles. Hasta ahora no me he perdido ningún partido. Pero a Suiza cuesta mucho hacerle goles. Es un equipo que tiene una defensa muy bien trabajada y hoy día, sin ningún tipo de vergüenza, se metió con todo atrás. Pero hay algo histórico de Suiza, no es que sea en este Mundial. Si uno revisa los mundiales hacia atrás, en el 2006 se fueron eliminados sin recibir goles. Exacto. Ahora, tú dices lo de Brasil, que no le han hecho goles y hay algo más increíble. Los dos partidos que jugó no hay ningún remate en contra del arco Brasil. Ninguno. No le pateó el arco Serbia, no le pateó el arco Suiza. Yo creo que este es un equipo menos bonito, menos espectacular, pero que es muy sólido, que te da la sensación que siempre tiene el control y que también sabe que son partidos que duran 90 minutos, más allá de que el tiempo vaya avanzando, que no lo va destrabando. Yo creo que sabe también, Tite, que tiene en la banca una cantidad de jugadores revulsivos para agitar el partido, con muchos jugadores, sobre todo en los metros finales, que pueden cambiar el rumbo del partido. Yo creo que es un Brasil equilibrado, controlador de partidos, con ese juego posicional que no le da tanta libertad al jugador. De hecho, Rafinha hoy día, por ejemplo, tenía que esperar a que le llegara la pelota a su sector para empezar a desequilibrar. No hay tantos futbolistas como del tradicional fútbol brasileño que lo rompan desde cualquier parte, sino que esperan el momento de que les llegue la pelota. Y en ese contexto creo que Brasil se ha transformado en un equipo muy seguro, muy fiable, muy confiable, y que por ahora en la Copa del Mundo va sobrado. Una de las cosas que mencionaba Alin era la posición de Eder Militao como lateral derecho. Eder Militao es central de Real Madrid. Lo que ratifica que a Dani Álvaro lo llevó porque es buen chato nomás. Para que estuviera otro Mundial, claro. Para que fuera. Yo creo que puede ser una alternativa en algún momento. En este partido. El que viene. Danilo también. Se cierra siempre. Ya lo venía haciendo en las clasificatorias y termina jugando como un central. Danilo viene jugando como central incluso en la Juventus en algunos partidos. O sea, de central por izquierda. O sea, los que abren la cancha es Rafinha que juega pegado a la banda y del otro lado Vinicius. Después los va equilibrando con el resto por dentro. Sí, sí. Aparte le da primero una solidez defensiva brutal. Porque es rápido de Militao. No solo es alto. Obviamente le da jugador en las dos áreas. Pero le falta ese descuelgue que tiene todo el lateral del brasileño. No lo tiene. No, no lo tiene. Pero ojo que este equipo no lo tiene. No, no, no. Hace rato. Yo creo que no lo tiene hace rato. Y que la forma de Tite es darle seguridad defensiva. Claro. Y la amplitud se la da en los extremos. O sea, yo creo que tiene muchos recursos en relación a la demanda del juego. Tiene el juego interior. Yo creo que hay un futbolista que es Lucas Paquetá que interpreta muy bien. También identifica dónde moverse. Porque en las clasificatorias pasaba, pasó en la Copa América también. Que jugaba como un falso nueve. Que jugaba deambulando detrás del nueve. Ahora Neymar o era Richarlison. Y después afuera tiene dos balas. Que no solamente son verticales. Sino que son diagonales. Tiene cinco o seis. Impresionante. No, claro. Para los titulares. Para los titulares. Tiene seis. Tiene seis. Tiene mucha categoría. Pero para tener un partido que ya con un Brasil clasificado que Tite ponga Daniel. Lo va a poner. Tiene que jugar lateral derecho. Yo creo que va a jugar. Yo creo que es un equipo bien distinto a... Es único, digamos. Por esto de tener lateral... Aunque Alexandro participa bastante en el ataque. Como dices tú. No es el típico lateral brasileño. Y juega con cuatro jugadores muy estancados atrás. Y después siempre hay un volante central que se queda. Es que de mitad de la cancha, Manuel. Hacia arriba el Juvenal arriesga mucho. Es lo que dice un poco. Y atrás es donde le da... Pero más no vuelve, ¿no? O sea... Es que no lo necesita. Vinicius Juno no vuelve. No lo vuelve. Es un poco lo que hablamos. No se calienta la cabeza con un marcado lateral. O sea, él se queda ahí. Rafinha vuelve un poco más. De cara en cara, en cara, en diagonales, como dicen los pasadores. Pero arriesgan demasiado. Es más, yo creo que... Si bien este equipo puede ganar sin Neymar. Pero cuando está Neymar es diferente. O sea, es el jugador talentoso. Es el jugador diferente de mitad de ese rival. O sea, es otra cosa Brasil. A ti me parece, Marce Manuel, que... Este Brasil, al igual que Francia, son equipos que están absolutamente... Para mí, absolutamente por sobre el resto. Porque lograron algo que es, al margen de sus mejores figuras. O sea, en este caso, Mbappé por un lado, Neymar por el otro. Al margen de ello, ellos sostienen un nivel de juego colectivo que es como apabullante. Es como que no pierden la forma. Sabes que van a ganar. Sabes que van a ganar. En algún momento, un jugador como, en este caso, como Casemiro, va a aparecer por atrás. No tiene ningún inconveniente de borde interno meter un pase-gol. Rematar de media distancia. Ganar un cabezazo. A mí me da esa sensación. Que están muy focalizados las dos selecciones. Y que van a tranco ganador para esa final. Yo siento que a Brasil se lo ha puesto más a prueba. Le ha tocado más difícil que a Francia. Sus rivales, si bien Dinamarca es un buen rival. El otro día le pudo ganar perfectamente. Lo tuvo Breitwaite el 2-1. Y habría estado bien que Dinamarca ganara ese partido. Ahora, otra cosa que encuentro favorable a Brasil versus Francia. Francia sin Mbappé. No sé si sería un equipo tan contundente. No, el primer partido apareció Mbappé. Y ahí cambió el partido. Y el otro día lo ganó con dos goles de él. Pero hoy día, yo creo, la gracia de Neymar es que ganó sin... O sea, de Brasil es que ganó sin Neymar. O sea, no jugó Neymar y Brasil... Es más, se la arregla, como dice Junal, se la arregla. Porque si no hace gol, los delanteros, aparece Casimiro. Aparece solo sin marca. Porque no va con marca, es un poco lo que hablaba. ¿Por qué está solo ahí dentro de ese espacio que elaboraron? Porque se va sin marca y remata muy bien por lo demás. Ese es el gol que hace muy complicado. Rompe todos los estudios, Casimiro, Cristian. Rompe todos los... Porque tú, ¿para qué pones un volante central? Para que quede, para que nunca salga. Que sea la primera barrera con los dos centrales. Después tú le vas agregando, sí, cabecea bien. Sí, cabecea bien en las dos áreas. ¿Tiene remate de media distancia? Bueno, arreglemosle el remate de media distancia. ¿Tiene quite? Tiene quite. Tiene pase en esta línea. Y después te termina definiendo. Tiene que sumar otro elemento de lo que estábamos hablando en relación a esa figura excluyente de una selección. O sea, tú dices, si le sacas a Argentina a Messi, no es Argentina. No sé si gana. Si le sacas Mbappé a Francia, baja un nivel. Si le sacas, como fue, Neymar a Brasil, tiene esa contundencia. No sé, si me voy a otra atracción que me ha encantado, pero creo que está un poquito verde. Y creo que lo noté en el partido con Alemania, que es España, que no tiene esa figura excluyente. No tiene a Messi, no tiene a Mbappé, pero tiene un funcionamiento maravilloso. Es jovencita la selección. No podría decir, ¿a quién le tengo que sacar a España? A Dani Olmo, a Gabi, a Pérez, son como que todos funcionarios. Pero ahora a mí le falta un poquito más. A Alemania le expuso que contra una selección competitiva no tiene suficiente. Por eso, para mí se lo empata por falta de consistencia todavía. Y falta de banca también. Está verde todavía, sí. Estoy de acuerdo. Pero una buena selección. Estoy de acuerdo, pero a mí lo que... Está bien. Yo sé que hay mucha gente que dice que este Brasil es defensivo, es aburrido. Se aburrió. Se aburrió. Pero yo creo que la gente quiere ganar 6-0. Es un Brasil completamente... Bueno, hace ya un buen tiempo que nos hemos encontrado selecciones brasileñas muy alejadas de lo que son su victoria más tradicional. Con la de Dunga. Ese sí que estaba lejos de Guama. Ese sí. Era diferente. Ese sí. Pero es un equipo que da muchas certezas de seguridad. Un equipo de áreas también. Un equipo moderno. En el área propia, con centrales muy fuertes. ¿Cuánto? Tuviste a los tres que estaban en la tribuna, ¿no? Sí. Estaba acá también. Está Cafú, está Roberto Carlos, está Ronaldo. Esas figuras, esas figuras no las tiene este Brasil. Pero los campeones del mundo. Está George. Esas figuras... George. Esas figuras no las tiene este Brasil. O sea, no hay esos laterales. No está ese centro delantero. Sin embargo, yo creo que en lo colectivo es potente este equipo de Tite. La dupla Fred Casemiro, que lo hizo, lo llevó a... Lo mandó al United, Tite, se dice, a jugar con Fred. Además tiene a Guimarães, que ha pasado un poco piola. No es un jugador de mucha prensa. Juega en el Newcastle. El Newcastle está en zona de Champions en este momento. Tiene un campañón. De hecho, ese gol... El gol que casi hace hoy día a Rodrigo, que hay un cruce de Akanji, creo. Lo hizo muchas veces en clasificatoria. A mí me tocó comentarle un partido a Brasil con Paraguay, que le ganó 5 a 0. Maya, que Brasil tenía mucho la pelota, le tiraban un desmarque a Marquiño y él metía una pelota. O sea, había algún jugador que iba a recibir como al pie. Y después, la tirada profunda a Marquiño, gol. Gol. Digo, la que hoy día mete, te hago silba, larga, Vinicius. Así, en ese... Yo creo, de lo que decía Scaloni, de que los equipos que interpretan muy bien los diferentes momentos de los partidos, cuándo atacar, cuándo hay que ser un poco más conservador. Yo creo que ahí, tanto Brasil como Francia, como que siempre están conectados con lo que tienen que hacer en ese momento del partido. Además de ser dos planteles impresionantes. Es lo que dices tú, es por momentos. Y porque por momentos acumulan mucha gente en el área rival, mucha gente, y son capaces de hacer ese gol que hace Casimiro. Jugando, tocando, o sea, no se complican, ese tontito que jugaban de siempre ellos. O cuando tienen los espacios, cuando están offside, salen con velocidad y son veloces. O sea, te pueden hacer... España, en ese tema, defensivamente es menor que Brasil. Tiene menos plombeo. Claro. Hay complicado si te ataca. Sí se puede ver, pero la riqueza técnica de Casimiro, va a definir, le mete el empeño. O a otro se le ha parido. Rempeño y carexernas, rempeño y carexernas. Se pone paralelo el piso. De lo mejor de Brasil. Así vino los dos partidos. Sí, a verte que hace siempre él, lo hizo también Teago Silva un par de veces, ese foul, que no es un foul violento, cuando Brasil queda mal parado, pero corta el... Lo corta el tiro. Hacen un foul, el foul justo para que no te meten en la amarilla y justo para que el equipo se reposicione y vuelva. Lo hizo dos veces Teago Silva, una vez Casemiro y día, la otra vez Casemiro lo hizo varias veces, yo pensé que lo iban a amonestar. Y el partido que pierde con Bélgica no estaba Casemiro el año pasado. Está el pie inteligente y está la falta inteligente. Sí, sí. Está la falta inteligente. Brasil sabe... Y yo creo que este es un equipo que tiene muchos recursos, no solo en ataque... Tácticos. Sí, sí, exacto. Tiene recursos tácticos, tiene una defensa que funciona muy bien, ¿para qué hablar arqueros? Yo creo que los arqueros suplentes de Brasil serían titulares, salvo en Alemania... Cualquier otra selección. Cualquier otra selección, no... Es un arquerazo. Sí, cuando tú habláis de recursos tácticos, yo creo que Brasil está en la siguiente etapa. Porque la primera etapa es cuando el técnico le muestra, le pide a los jugadores, lo practica en entrenamiento, tiene que gritar al borde de la cancha, bajemos, ataquemos, sale rápido. Yo creo que Brasil, en este momento, está en una situación en que ellos mismos resuelven situaciones de manera automática dentro de la cancha. O sea, yo no veo a Tite gritando... ¿No le sale gritando de Tite? No, porque yo no lo veo desaforado, gritando al costado de la cancha, y el equipo se mueve solo, tiene vida propia. Sí, tiene una infinidad de recursos de todo tipo. Para ti, Juan Arco, como técnico, Brasil debe ser la única selección que juega desde mitad hasta la mitad de la cancha, con pases por el medio entre líneas, y después abre, después le da amplitud, ¿basa? Porque lo tiene, porque esos pases que dan entre medio no los hace cualquier equipo, tiene que pegarle muy bien. España lo puede hacer. Pero España, claro, España lo hace... Pero acumula más gente después arriba. España es como... aparte que juega con un sistema que no negocia España, el 4-3-3 hace mucho tiempo. España usa mucho lateral. Pero sí creo que tienen una igualdad en cuanto a la amplitud con sus extremos. Los extremos están siempre en banda, independiente de que a ellos no les toque el balón, porque el estar fijado en esa zona libera espacios por dentro muchas veces, pero pasa a los laterales. Yo creo que lo de Brasil es similar en ese ámbito del juego. Eso es para mí la diferencia del histórico fútbol brasileño. O sea, hoy día había momentos en que Rafinha no tocaba la pelota y tenía que esperar en su posición que le llegara la pelota y tratar de desequilibrar. O sea, no hay tantos futbolistas que tengan tanta libertad. Tenía que Neymar cuando juega un poco, Paquetá cuando juega un poco, pero después es muy posicional. O sea, fijado en su posición esperando que le llegue. Yo creo que no hay otra selección competitiva que se dé el lujo, que son tres atacantes, cuatro jugadores de arriba, no participan en la fase defensiva, mucho más que hacer sombra. Alguna vez recuerdo el Mati Gangosi, me contó una anécdota de cuando estuvo en México. Viste que está la salida, la volpiana, que tiene que ver con una salida desde atrás, que tiene todo un movimiento, pero que tiene que ser en ese lugar de la cancha. No puede ser dos metros más adentro o dos metros más afuera. Tiene que ser en cada lugar. El central va a un lugar, el lateral va a otro. Y me decía Mati que le costó entender eso. Un poco lo que estamos hablando ahora de lo que hace el extremo o lo que hace un futbolista que juega de mitad de cancha para arriba, que todavía lo puede entender, que es que te desespera cuando no tocas el balón en cinco minutos. Entonces, ¿qué hace el del lateral? Viene a buscar. Y lo que hace es comprimir el espacio. Claro, llega más gente. Que le decía, tú te vas a quedar ahí porque el balón va a circular hasta que te llegue en banda para que tú puedas encargar al lateral. Me decía, era increíble. Bueno, me llegaba y yo marcaba diferencia. Entonces, al final, el futbolista le termina creyendo. Pero para eso tiene que haber una conjunción de movimientos para que el extremo pueda... Los mismos jugadores antiguamente te decían, ¿te acuerdas, jugador? Cuando ya te llegan... Ándate, ándate para arriba, ándate. Pero con garabato, ándate. Mira al cabrón chico, ándate para arriba. Que me traen más gente a la mitad de la cancha. Viene a sacarte el balón. Claro, no, ándate. Llegate al lateral, te decía. Llegate al lateral. Estirar al equipo. La eterna, las diferentes miradas, sobre todo los equipos de Guardiola, es decir, a los jugadores los estimula por eso o los limita por lo mismo. Porque las ideas de cómo juega en el equipo están principalmente en la cabeza de Guardiola. O sea, se juega como todo lo que él diseñó para que se juegue. Y de repente hay otro perfil de jugadores que las ideas están en su cabeza y no en las del entrenador. Pero ojo, ese volante central de Brasil evoluciona. Perdona, Marcelo. En 1970 pone a Clodoaldo en un mediocampo que tenía puro 10, ¿no? O sea, tenía puro hombre ofensivo y Clodoaldo era muy elegante para la salida. Con Toninho Cerezo en el Mundial del 82, lo flanqueaba con Falcao, con Sócrates y arriba tenía zico. Es decir, Toninho Cerezo tenía Mark, que era un gallo súper potente y todo el cuento, pero recuperaba la pelota y salía de manera súper elegante. Pero a partir de esa derrota, el equipo de Tele Santana, Brasil cambia los volantes centrales. Ahí mete al tronco de Dunga, ahí aparece Gilberto Silva, que juega como mil años en Brasil. Mauro Silva también. Después del 2002, ¿se acuerdan? Y yo creo que el retorno de Casemiro, que, claro, sale del fútbol brasileño, pues se gesta, se forja en el gran Real Madrid, nos trae de nuevo el volante central, elegante, con toque y esas cosas, pero habrá que decir que había una época... O sea, Brasil se pasa todo en un rato sin títulos mundiales, con volantes centrales que raspaban y pegaban nomás. Desde el 2002, perdón, tenía una dupla que no era elegante. No. Gilberto Silva y... Un jugador que jugó el Mundial, después se fue al United y desapareció. ¿Rocky Jr.? No, 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 jugaba con tres en el fondo. Era central Rocky Jr. Ya me va a acordar. Pero era un jugador que jugó ese Mundial, lo compró en Manchester United y pasó sin pena ni logré su carrera, que era la que hacía dupla con Gilberto Silva. Ahora, tú te tenés que acordar, era una tendencia lo de ese volante. ¿Tú te acuerdas de Chile del año 62? Los volantes que jugaban... Cleverson. ...el 66. Cleverson. De Chile, de Chile. ¿Daba de Chile? El Adio y... El Adio Herrera. El Adio Roja. El Adio Roja, que era un goleador. Raúl Toro, que era como un interior. Exactamente. El Adio Roja también. Lo ubicaba más atrás y desde ahí... El Adio Roja jugaba extraordinario el fútbol. Después fue a River, pero de verdad... Y llegaba a rematar y hacía gole. Un volante... No sé si atípico para la fecha, Aldo, pero sí que jugaba muy bien. O sea, no era un tipo rústico. No jugaba bien. El Adio Roja era un tipo que jugaba muy bien en la salida del índice de Chile. De las dos selecciones que estamos destacando más hoy, que son Brasil y España, uno dice Casemiro, ya lo destacamos como juega. Y Busquets está jugando un buen Mundial. Sí, muy buen Mundial. Es un jugador elegante, es un jugador de salida clara. Que mejora mucho en la selección. Fue cuestionado la notación de Busquets. Pero ha demostrado que es ser importante para el esquema de Luis Enrique. Entonces, el común denominador de estos dos equipos que nos han maravillado más es ese volante central. Ahora, ojo que Casemiro dio una entrevista a Panenca hace poco que me impresionó muchísimo porque nosotros lo tenemos por elegante, por fino y por un jugador técnico. Pero Casemiro dice, yo soy el malo de la película. Yo si tengo que raspar, raspo. Si tengo que sacar a alguien de la cancha, lo saco. Yo soy... No seguro que lo vas a hacer. Pero yo soy el que pongo las balas en un equipo que habitualmente brilla. Y que era nueve. ¿Ah? Que Casemiro era nueve y cuando se fue a probar, 12 años, vio que había muchos nueve y dijo, bueno, soy volante central. Y a partir de ahí empezó a jugar. Sí, pero él tiene adentro el alma de malo. O sea, si en algún momento... El alma de malo y el alma de nueve. Sí. Pero ¿qué tiene el alma de malo? Pero tú sabes que lo han echado de roja directa creo que una vez en su carrera. O sea, todas las expulsiones... Que si pega sabe pegar. Que son pocas. Si pega sabe pegar. Son expulsiones siempre de la amarilla. Siempre no está tan lejano del jugador que está marcando. Esos fau que dice Manuel son acá justos. Difícilmente uno lo ve a Casemiro corriendo hacia su arco desesperado. Realmente está de frente al... No retrocede mucho tampoco. Detrás de la línea de... El mejor seis de este mundial, ¿no? ¿Quién está cerca? ¿Quién le está disputándose? Busquets. Pero el mejor... Un poco más letra. Casemiro, pero Busquets ha hecho un mundial buenísimo. Buenísimo. Sí, buen mundial de Busquets. Kimmich, a pesar de los resultados, ha dado bien. Habría que ponerse... Los dos de Ecuador, muy bien. Los dos seis de Ecuador. El caiseo jugó. Uno está suspendido. Mendes. Después de Brasil, Sudamericana, para mí el jugador me ha encantado. ¿Y en Francia? Chouameni. Chouameni con Rabiot. Rabiot ha jugado muy bien. Rabiot también ha hecho... Pero se divide en el centro. Pero también es otro tipo de volante. Distinto. Más mixto, no sé. ¿Quién tiene Camarillo? No, no, en Casillo, en Casemiro, en esa... En ese... El 6-6. Lo que pasa es que el Real Madrid apuesta por Camavinga como el reemplazante de Casemiro. Pero ahí va a haber... El Chouameni, en realidad. Sí, no, pero... No, pero tienen a Camavinga como la gran promesa que está en el banco todavía de Francia. Pero el Chouameni es el que está... A mí me gusta el de Marruecos. Amrabat. ¿Sí? El calvo. El pelado de Amrabat. ¿El calvo de Marruecos? Sí. Juega bien Marruecos. Muy bien Marruecos. Juega bien. Juega muy bien Marruecos. Juega bien. ¿En serio? Le pasó un pelaría. Juega bien con Hakimi que hable bien en la cancha. De los mejores mediocampistas centrales de Brozovic. Muestra tamadilla es de mismo. Brozovic. Brozovic es un jugador. Brozovic es un jugador. Brozovic es un jugador. Brozovic es un jugador. Top 3, yo creo. Top 3, sin duda. Sin duda. El mediocampo de Croacia. Extraordinario. Kovacic ha jugado muy bien. Kovacic ha jugado muy bien. Kovacic ha y el figurón. Pausa, volvemos. Lo que siento de Uruguay que algo que ya le pasó al maestro Tavares y que como que le vuelve a pasar es que se queda a medio camino entre su identidad histórica y potenciar a los mejores jugadores que hoy tiene. Porque constantemente salía Rochette de atrás con uno de los dos centrales. Bueno, había tres en realidad, pero lo hacía mucho con José Magiménez. Se la pasaba cortita dentro del área y tiraba el pelotazo largo a Darwin Núñez y a Cabán. Entonces, la veía pasar todo el tiempo Valverde, la veía pasar todo el tiempo Ventancourt y aparecieron jugadores de un perfil muy diferente para la historia de Uruguay que son precisamente Ventancourt y Valverde hoy dos de sus tres o cinco mejores jugadores. Yo creo que el contexto los beneficia muy poco. O sea, es muy difícil. Esto lo hablamos un montón. ¿Se acuerdan de la U de López con jugadores? Obviamente guardan las proporciones, pero es muy difícil que se estimule ese perfil de jugadores con esa manera de jugar. Yo creo que ahí se ha quedado y hace un buen tiempo a medio camino más allá que el tramo de Alonso en la clasificatoria fue bueno. A mí lo que me da la atención es que teniendo a uno de los mejores jugadores del momento en la temporada en Europa que fue Valverde, que muchas veces lo hizo de puntero a derecho, o sea, o de delantero o de volante por la derecha en el Real Madrid, lo tenga tan ligado a la marca, porque tú decís tiene gol, tiene remate, las veces que logra participar hace daño. Lo está desaprovechando. En esto de quedarse a medio camino, hoy día hubo dos declaraciones. Una de Cavani que dijo lo siguiente, hay que preguntarle al entrenador por qué no salen las cosas y una de José María Jiménez más fuerte aún que es pasó lo que pasó el primer día. No salimos a ganar. O sea, cuando los jugadores salen a decir estas cosas que claramente son palos para el entrenador, para el técnico. Yo creo que no es tan convencido de la manera que están jugando más allá de la identidad histórica porque dos futbolistas salen a decir estas cosas. Yo creo que se distanció porque la certeza por ejemplo que tiene Tite y Descham que tienen su proyecto madurado, Alonso aún no madura con su proyecto. O sea, no lo tiene terminado. Tiene los mismos jugadores, tiene mejores jugadores, tiene mejor recambio. que agarró los últimos cuatro partidos. Fue el último envión. El recambio lo fue haciendo con Tavares, pero hoy hay este tipo de dudas en cuanto a cómo ataca, cuándo va a atacar, cómo lo va a hacer, lo va a hacer con dos por el centro, dos por fuera y yo creo que los propios jugadores adentro no están convencidos de eso. O sea, yo estoy de acuerdo, de hecho, no es solamente cambiar el sistema sino que es la forma y yo creo que en la forma Uruguay no se encuentra. Hoy mejoró no solamente con los ingresos de Pellistri y yo ya en de Arrascaeta que a mí me había sorprendido que no haya jugado porque el tipo la rompe en serio en Flamengo y Pellistri fue uno de los jugadores más determinantes en las últimas cuatro ingresó y tuvo tres desbordes, tres. Prescindió de Godín, puso línea un 4-4-2 y a partir de ahí empezó a mejorar. También modificó el sistema porque la línea de tres como que le sobraba, de hecho, no tenía referencia. Siempre tenía dos centrales. Era línea de tres, tenían que tener dos balas por fuera. Y para mí otra clave es que insiste con tres volantes. De cinco. Sí, pero para mí vecino Betancur y Valverde restas un futbolista de otras características. O sea, libera a Valverde pero dale un Nico de la Cruz, un Pelistri, un Jochen de Rascaeta para que genere más juegos y mira, jugó Suárez con Darwin Núñez el partido anterior, ninguno de los dos fue nutrido ni tampoco fue determinante. Hoy jugó Cavani y Núñez, sacó a los dos y en la primera jugada que entró Gómez vino una jugada de Pelistri y la pelota en el palo. Entonces, por eso son las críticas también porque cuando se animó llegó al arco rival y insisto, para mí es mucho el castigo de dos a cero pero regaló 60 minutos. Estoy de acuerdo. Yo pensaba en Torreira, quizás podría entrar en esa mitad de la cancha centralizado, Batías Vecino puede ser interior o sacar... Más labores defensivas y tiene que salir a ganar. Yo para mí Bentancuri y Valverde y vecino, prescindido de vecino. Sí. Exceso de volantes de ese corte. Pero es que yo pondría a Valverde puntero derecho. Sí, como juega en el Real. Pero tiene que jugar... Julian Narragaeta tiene que ser titular. Sí, tiene que estar jugando. O sea, tiene que ganar el partido para los jugadores. Que juegue para adelante, un pase filtrado, lo que hizo. Y deja fuera a Fadi Cabani. Yo creo que no están los dos para... Pero los dos... Darwin Núñez de nueve. Así juega bien en el líder. Darwin Núñez de nueve. Sí. ¿Cuál es el sello de Alonso en este momento? ¿O está buscándolo? ¿O vio el Mundial buscando? Que ha cambiado. Ha cambiado mucho. Sí. A eso voy. Yo creo que él tiene, no sé, supongamos 14 jugadores. Que él tiene como titular. Y no sabe cómo... Armar. Si juega este, si juega este, si juega con dos por el centro, con dos más abiertos, si juega con tres volantes o prescinde de uno y juega con hombres por fuera y los dos volantes centrales. Está a mitad de camino, Cristian. A mí me da la sensación que está a mitad de camino. y que se hablaba en la prensa de Uruguay en su momento fueron como tres cambios importantes. Que empezó a jugar Rochete en el arco, que Araujo empezó a jugar del lateral por derecha. Como que organizó la defensa porque recordemos que antes que se fuera el maestro Tabárez, Uruguay había sido muy vulnerado. Se había comido varias goleadas en las clasificatorias y como que sostuvo la organización defensiva. Y lo otro fue la inclusión de Pelistri, que no era un jugador de selección y que fue determinante en las últimas fechas. Después, un gran cambio de juez no tuvo en esas últimas cuatro fechas. Lo que pasa es que ganó los partidos que tenía que ganar. Quizás anímico, porque sale todo el cabrón en Chaluzo. ¿Cómo estará este camarín porque tiene a Suárez, a Cavani, que se han estado turnando prácticamente? No están jugando los dos juntos. Las declaraciones de Jiménez que dice Gonzalo, el tema de Arrascaeta, los tiran fuera. O sea, y perdiendo que te digan no salimos a ganar el partido, ya hay un problema dentro. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que está el liderazgo de los dos, de Cavani y de Suárez. Está. Está hasta que se retiren. Pero su mejor forma futbolística o su mejor forma artística no lo acompaña. Está el mismo liderazgo. Somos guapos, somos los históricos, pero su ritmo, su mejor nivel, no sé, el 2014, el 2018, ese mejor nivel... ¿Pero lo entenderán ellos? ¿Ese tema lo entenderán ellos? Deirán, ¿sabes qué? No estamos en el mejor nivel. Está bien, nos turnamos, juega uno, juega el otro. Al margen que no lo entiendan, son de esos jugadores que pesan en la decisión del entrenador y el entrenador, yo siento que no se siente liberado para poder, o no ha encontrado, la mejor forma de poder hacer jugar a este Uruguay. Sí, lo que pasa es que ya no va a tener que... O sea, no tiene margen, tiene que ganar ese último partido con ganas, que si hablamos de regancha... Ahí, ahí sí que hay regancha. Aldo hablaba de los partidos de un contexto más político. Chío político. Chío político. Chío político, pero esto también. Este tiene morbo. La primera oportunidad en que África iba a estar entre los cuatro finalistas de una Copa del Mundo y Lucho... Suárez. Y Suárez se lo amarga de alguna manera. No, bueno, ellos se perdieron el penal también. Tuvieron un penal de tropa afuera. El efecto psicológico de Suárez volando en la boca del arco. ¿Quién cree usted que acompaña a Portugal en este grupo? Yo creo que puede Uruguay y tiene más recurso. Portugal es tan raro. Pero gana... Tiene que hacerle dos, ¿eh? Gana. Gana, para mí gana. Ganando. Sí, porque sumaría cuatro puntos. Gana tiene tres. Ahora, depende de que Corea no le gane a Portugal. Porque Corea tiene mejor diferencia. Hoy día Corea con un poquito más de puntería o con más peso ofensivo yo creo que es un partido que pudo empatar o perfectamente ganar. Corea, hoy día. Corea, sí. Jugó muy bien Kudus en Ghana, ha sido una gran revelación del Mundial pero no sé si era un partido para que lo ganara y gana. Al final, esos 10 minutos de descuento en ganas. Él querió morir, ¿no? Vamos a ver la tal posición. Veamos ese partido. Tenemos ese partido, ¿no? Antes. Corea al Sur gana. Lo tenemos, lo tenemos. Tenemos todo. Sí, pues sí tenemos. No vimos Camerún-Celvia, también lo vamos a ver. Estas son las notas de Uruguay-Portugal. Sí. Bien. Tres buenas, sí. Y una muy, muy mala. Una muy, muy mala. Gonzalo, un bonus. Bien. Vamos con la primera. Espera que hay cortina, hay cortina. Cortina. Cortina sin música, pero hay cortina. Ahí está. Pero si llega a la final, ¿no? Bien llegado rumbo. 5-8. Bien. Ahí estamos. Y el mejor... Yo le quitaría cuatro décimas por atribuirse el gol. No, si no lo hizo. Pero la mitad es de las dos. Esto no, ya, ya. Es tan injusto, es tan injusto. Pero aparte eso, Bruno Fernández. Y Pepe, ¿dónde está Pepe? No, pero es que... Le hicieron dos goles a Portugal el partido pasado y ahora jugó Pepe y no le hicieron ningún gol. Mejoró, ¿eh? Mejoró con Pepe. Pero Bruno Fernández... Pero no está dentro de las tres mejores. No, acá Fernández hizo dos goles. Tuvo el tercero. No, Bruno Fernández de acuerdo que es la figura, pero Pepe yo lo habría puesto por lo menos en el top tres. Lo habría puesto a Pepe. Obvio. Ya. ¿Que no le dimos que Pepe suene? No, la nota de él. Estamos todos claros que es el mejor, ¿no? El mejor. ¿Usted no se dice para el mejor? Sí, sí, poco para hacer la nota. Yo estoy de acuerdo con usted, ¿sabes? A mí no me gusta Portugal. Creo que el técnico es amarrete. Tiene para hacer más cosas Portugal, pero el técnico es medio amarrete, Julián. Un buen entrenador con el plantel que tiene pero Portugal debería ser candidato... O sea, Portugal debería ser candidato sí o sí a ganar el Mundial con estos jugadores. Sí o sí o sí. ¿Va encrechendo? No, así siempre es amarrete. La Italia de 82. Mira, te la doy a cámara. Si el técnico de Portugal es ratón, Alonso ya es peor hoy día, ¿no? Sí, sí. Yo creo que Portugal se queda afuera con Suiza o Serbia. Suiza o Serbia eliminan a Portugal en octavo de final. Para mí no solamente es tacaño, sino que también es avaro y... ¿De qué está hablando Diego Alonso? Amarrete. ¿Está hablando de... No, Fernando Santos. ¿De qué está hablando de Diego Alonso? No, Fernando Santos. ¿De qué está hablando de Uruguay o de Portugal? Porque a mí me parece que más amarrete el técnico uruguay. No, pero tiene... Ya, está bien. Mucho más amarrete con los jugadores que tiene. Tiene buenos jugadores, pero lo de Portugal es... Tiene un equipazo. Sí, tiene un equipazo. O sea, no... Este es tremendo. Era a Bruno Fernández puntero derecho, a Bernardo Silva hablante con tensión. Son cosas atroces. Sí, pero me gusta esta propuesta. ¿Qué nota, Diego Alonso? No, Alonso tendría que haber entrado de Arrascaeta. Eta. ¿Qué? ¿De Arrascaeta? Sí, vos de Arrascaeta. ¿Por qué se ríe? No, no. A Ronaldo le encanta ese jugador. Giorgian. Pero a mí me parece que hoy día tenía para ir hecho algo más. Va perdiendo el partido. Joder, nadie no es capaz de hacer cambios y lo hace a última hora. Sí, sí, espero mucho. Yo creo que está a mitad de camino de la propuesta que él quiere. Si no tiene mitad de camino si queda eliminado en el próximo partido se acaba su camino. Sí. Sigue a mitad de camino. No. La nota. Afuera el camino. Afuera el camino. Le puede ganar. Un uno. Está descarriado y se está descarriado. Un uno. Se equivocó absolutamente. Mala lectura. Mala lectura del juego. Ratoncillo. Mala lectura. Y el bono, ¿no? Ahí está. Es el bono. Debería. Estoy atento. Pero yo insisto. Fernando Santos si bien lo sacó campeón de la Eurocopa y tiene grandes méritos quizás como entrenador en su carrera para este momento el plantel de Portugal que tiene a Rafael Leao que vuela que tiene a Bruno Fernández que es un mejor esbio del mundo. Tienes ahí puntos y ha conseguido el primer objetivo evitar a Brasil. Claro. Pero ¿para qué inventa cosas raras? ¿Dónde juega Bernardo Silva en el Cifre? Pero está hablando de la seducción de la propuesta. Me extraña, Manuel, que critiques hoy a un técnico más defensivo, más amarrete. Yo soy... Tú eres... Por los jugadores que tiene el Emanuel. Es del mismo palo. Hay que ser inteligente. Usted es del mismo palo. No. Es del mismo palo. Hay que ser inteligente. Cuando uno no tiene gran materia prima entiendo perfecto el fútbol defensivo. De hecho, el Uruguay que jugaba con la dupla que mencionaba Enzo Oliveira con el ruso Pérez y Arevalo Río era un equipo mucho más rústico. No podía salir a protagonizar. Necesitaba atacar de contraataque. Tenía jugadores rápidos. Yo ahí entiendo la propuesta. Y ahí estoy perfecto con esa forma de jugar fútbol. Pero si tení a Rafael Leao, tenía Cristiano Ronaldo, tenía Bernardo Silva, tenía Bruno Fernández, tenía los mejores laterales del momento en Europa. Es su propuesta hasta el momento y le ha dado seis puntos. Yo creo que Suiza o Serbia se lo llevan en octavo sí o sí. O sea, usted es práctico. Práctico. No, pero sin estética. Pero si no, ni siquiera defendió bien. Si hoy día tuvo suerte. No llegó mucho al arco. Estaba nervioso el técnico cuando se abraza con él. Algo le decía. Un beso le estaba hablando. Me salvaste, le dijo. Pero yo los equipos que he visto que siento que creen que van a ser campeones salen a ganar los partidos. Francia, España, Alemania, incluso a pesar de que no han hecho un buen mundial. Brasil. Brasil. Salen a atacarnos, salen a especular. Ecuador, o sea, Portugal. A mí no me gustó ganar el partido. Cuarto de final le pongo ficha yo. Sí, hasta cuarto de final. Portugal. Se lo lleva a su izado. ¿Lo firmo? Timbra. Timbro. ¿Por qué creen que festejan así? ¿Cómo? Para que no se escuche. Habla. Pero sería un festejo aquí que se puede escuchar un festejo. Pero, ¿qué digan? Uy, lo cagado de multivadoras. ¿Por qué? Eso es una maña de España que viene de los jugadores que juegan en España que la ha venido llevando por el resto del mundo por un programa que se llama... Solución. Solución. Hostias, coño. Hostias. No, porque le leían los labios a los jugadores. Claro. Los técnicos lo mismo. Los técnicos lo mismo. No, no, no. Los obligaron a hacer eso. Es un programa, el programa Highlight del fútbol español. Sí. Que está hace años. Y después. El día después creo que se llama. Yo leo los labios de Marcelo. Y empezaron eso y en Chile que no lo hacemos eso. No hacemos el doblaje. Lo hemos empezado a hacer hace muy poco. Lo hacemos hace muchos años. No, es fácil porque el labio es diferente. El labio es el labio de Marcelo. No, no, no. Yo quería creer menciones. El labio más... ¿Te imaginás que hicieron el programa todos hablando así? A ver, a ver. No, sin decirlo. A ver, a ver. Las pueden enfocar igual a Marcelo para que el chiste salga. Juvenal, pincha. Si lo muestran a Marcelo igual. Pichar a Marcelo, Pichar a Marcelo igual. Podríamos mostrar a Marcelo. ¡Él es Marcelo! ¡Él es Marcelo! ¡Él! A ver. Juvenal. Es que expúlsalo. ¡Espúlsalo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espúlsalo! ¡Espúlsalo! Amarilla por lo menos. Yo no dije nada. ¡Hasta de labios! Sí, amarilla, amarilla, amarilla. Pausa. Y ya volvemos. Volvemos. Vamos con el balance de lo que ha dejado hasta ahora la segunda jornada de partidos. Quiero recordarte la carta que recibí muy bien. Tabla. Tabla de posiciones. Tabla de posiciones. ¿Qué te cuentes? ¿Cuál? Ya, en este momento, si el Mundial termina ahora en su fase de grupos, clasifican Países Bajos y Ecuador primero y segundo respectivamente. Países Bajos juega con Qatar y Ecuador con Senegal. Claro, Ecuador con Senegal mañana. Ecuador con un empate pasa. Países Bajos tendría que correr una cosa... Ese fue partido. Ah, pero fue muy rara. Ese fue partido. Tendrían que empatar Ecuador y Senegal y Qatar golear a Países Bajos para que quede fuera a Países Bajos, cosa que se ve muy difícil. No, pues no puede. Si Qatar hace máximo tres. Si Qatar te eliminó. No, pero... Ecuador y Senegal pasarían. Qatar ya está eliminado. Pa que Países Bajos quede eliminado con Ecuador y Senegal tienen que ellos empatar y que Qatar golea a Países Bajos. Claro. Esa es la cosa que yo digo. No que clasifique Qatar. A eso me refería. No que clasifique Qatar. A Ecuador le sirve el empate. A Ecuador le sirve el empate para pasar. Y si empata es muy poco probable que Qatar le pueda ganar primero y después hacerle tres goles. Sí. Es difícil. No se sabe. Pero este Mundial le puede dar cualquier cosa. Si ganó Costa Rica un partido puede pasar cualquier cosa. En esta instancia cualquier cosa. Vamos al grupo B. Grupo B que es el que se cruza con este. El primero contra el segundo y así. Y que es el que juega igualmente cualquier cosa. Yo le tengo fe a los americanos. A Inglaterra con Gales es otro partido muy tenso. Los juegos en intensos. A Inglaterra con Gales es otro partido tenso por la historia por Carlos III. Se han agarrado combo en todas las playas donde están veraneando ingleses y galeses que no son en Qatar precisamente. Son en Mallorca, Tenerife y todo. Mañana Príncipe Carlos. No, el Rey Carlos. No, pero si es Príncipe de Gales por denominación el inglés. Ya no llamo. Ya no. No, pero él era Príncipe de Gales por denominación. Toda su vida fue Príncipe de Gales. Sabe hablar Gales. ¿Tendrá algún tipo de conflicto ahí de...? De más, yo que veo The Crown te diría que sí. Sí, ¿ah? ¿Cuáles son nuestros favoritos entonces? Yo creo que esto puede pasar cualquier cosa. Inglaterra, USA. Inglaterra va a jugar... Me pasa lo mismo en Portugal con Inglaterra. Yo creo que pasa Irán, ¿ah? El entrenador no aprovecha el plantel que tiene y... ¿Irán va a pasar? Yo creo que pasa en Inglaterra y Estados Unidos. Yo creo que pasa Irán. Me gustó. ¿Qué pasa Irán? Y juega con Países Bajos. ¿Irán? Irán. ¿Irán va a pasar? Yo voy con Inglaterra que están sonidos. Felicitaciones, Juvenal, por el chiste del ángel. Sí, muestra de la chiste amarilla. No, amarilla. Muéstrales roca, porque... ¡Qué chiste muy limpio! Fue limpio. No, por favor, no te dejes influir. Pero vos sé. Un chiste tan sano, amarilla. Fue cándido. Fue cándido. Si encuentras el chiste de Gana, yo ahí le redondeo el premio. Ya, Polonia, Argentina, Arabia Saudita y México. Argentina, Arabia, para mí. ¿En qué lugar pasa Argentina? Esa es la pregunta. Argentina ganando pasa. Da lo mismo. Yo creo que pasa primero. Yo también creo que pasa primero también. Argentina primero. Con dos goles de Messi. ¿Y segundo? Podría jugar hasta con Aus. ¿Cómo está la linterna de México? Está mala, ¿no? No, a México le gana Arabia. Pero a México le gana Arabia. ¿México le gana Arabia? Sí. No, para mí no. Yo creo que empatan. Sí. Empatan y clasifican Argentina y Polonia. ¿Cuántos goles le hagan Argentina? Están a Martín no se tiene que ir directo a Argentina. Ojo, los mexicanos en los últimos siete mundiales lo han empezado. Lo que pasa es que le haga Argentina a Polonia. Yo creo que México pierde y Canelo le pega a todos los jugadores. Bueno, este grupo se cruza con el siguiente que es el de Francia, el cuco del grupo. Y ojo con Dinamarca que es un equipo muy difícil. ¿Para mí pasa en Francia? ¿Le sirve el empate a Australia? Sí. A Lele Blue. A Lele Blue. Le sirve. Australia no puede empatar con Dinamarca. Dinamarca es mucho más. No debería, pero puede pasar. Sí, pero ojo. Increíble que pasa Australia. Francia es el más discreto del mundial sin duda. No, para mí Costa Rica. No, sí, sí. Pero Australia está ahí. Increíble que haya ganado un partido. Australia y Costa Rica son los más... Australia y Costa Rica vamos viendo, pero Túnez no ha mostrado mucho y seleccionó su mejor jugador. Francia ya clasificó. Francia y Dinamarca ganó el grupo podríamos decir porque tendría que ocurrir una... que lo goleen, no sé qué. Yo creo que pone suplente Francia. No, vamos a poner suplente. Ya lo dijo de Chambres. Ya dijo. Pone suplente. Sí. Obvio. Le dar un día más de descanso a sus titulares. Una gran ventaja en esta distancia. Seguimos. Porque incluso hasta podría toparse con Argentina. Es porque además honestamente no es que desvirtúe el grupo ni nada por el estilo. No, no. Aparte es una buena... ¿Ya hizo su trabajo? ¿Qué clasificó? España, Japón. Si Japón... A ver, aquí Costa Rica puede clasificar ganándole a Alemania. Podría ocurrir. O los alemanes pueden clasificar ganándole a... Yo creo que pasa España-Alemania aquí. Yo también creo que pasa España-Alemania. Que a España no va a perder con Japón. Y a Alemania le va a ganar a Costa Rica. Y a Alemania le va a ganar a Costa Rica. Por más de... Dos goles. Lo que pasa es que el empate de España lo obliga a ir a tomarse más o menos en serio este partido con Japón. Porque si no puede quedar segundo. No, Japón después del despilfarro con Costa Rica era... O sea, empataba y quedaba listo. Pero bueno. En fin. Seguimos. Grupo E que se cruza con el grupo F que por ahora tiene a Croacia, Marruecos, Bélgica y Canadá eliminado. Marruecos juega con el eliminado Canadá. Yo creo que va a clasificar. Para mí clasifica Marruecos. Y juega bien Marruecos. Y Croacia. Y Croacia contra Bélgica que es un cumpleaños. Y Croacia tiene que estar. Sí, Bélgica. Croacia y Marruecos adentro. Sí. Yo también creo. Marruecos. Aunque no sé quién primero y segundo porque no me extrañaría el empate de Croacia con Bélgica. Marruecos primero. Muy cerrado. Muy cerrado. Un equipo muy cerrado. Pero Marruecos primero. Marruecos podría ir primero. Y ahí se enfrenta con Alemania y Croacia iría con España. Está buenísimo. Está bueno ese. Está bueno ese. Está a punto de completar la tripleta con ganas. Ya con todo el de Irán, con todo el de Marruecos le falta ganas. Seguimos. Otros grupos que se cruzan. El grupo G. Brasil que creo que va a ganar el grupo. Muy difícil. Y debería ganarlo. Y debería ganarlo a Camerún. Debería ganarle a Camerún incluso poniendo algunos suplentes o varios. Yo creo que también Tite va a poner suplentes. Suiza y Serbia se matan literalmente entre ellos. Está muy abierto ese. Está lindo ese. Está lindo ese. Suiza va a salir a empatar. Le sirve. Va a clasificar. Mientras que Serbia tiene algunos problemas defensivos pero Suiza viene a Marrete a la hora de ir. El tema es que Suiza le va a buscar el empate y con eso pasa. Suiza siempre sale a empatar. Sí. Recuerden el grupo de Chile en Sudáfrica que tenía que ganar a Honduras y ¿qué pasó? Empató. Cero. Si Suiza para Sudáfrica le hicieron un gol que fue el de Mar González quedó fuera. Solamente con un gol. Y el 2006 no le hicieron goles quedó fuera por penales con Ucrania. Y en la última de Euro eliminó a Francia. Entonces Suiza. Suiza. Suiza le saca el empate a Serpio. Pero ojo que Serbia está con sangre en el ojo ya lo contamos. No va a ser un festival de chuletas va a ser hermoso. Tiene razón Aldo. Ojo con eso. Bien. Y este grupo se cruza con el grupo de Portugal que está primero con seis puntos. Va a ser primero. Ya la pensó. Gana, Corea y Uruguay. ¿Juvenal? ¿Juvenal? No. Este grupo me rehuso. Me rehuso. Dale, dale, tírala. Es que no sé quién gana. ¡Miren! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Impresionante. Ahora, ¿se puede topar Marruecos con gana? Sería un partido cerrado. Depende. Si es con gana... ¡Exacto! ¡Buenos! 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 ¿Está bien? Si es con gana... ...se es un partido más abierto. Bien. Ya. El once ideal de la producción. Esto es que estoy... ¡Ah! Te la puedo creer. No somos nosotros. Atención. No somos nosotros. No, le digo... ¿Por qué hacen pasar raro? Yo traté... ¿Por qué no hacen pasar raro? De influir. O sea, malo. Pero no pudiste. Ya. A ver. Vamos con el once. Quédale un gusto. Están viendo todos los partidos. Sí, sí. Yo he visto todos los partidos. Ya el detalle. No, no, pero la producción... Así que le puedo discutir esto inmediatamente. Chesney... Está en poquito, pero ven todos los partidos. Ya. Chesney estoy de acuerdo. El arquero de la segunda fecha. Ya, vamos bien. A ver línea de cuatro. Dale. Chesney Fuller de Costa Rica es una aberración. No. No, pero esto es solamente de la segunda... Repite, repite, repite. Repite, repite. Es que está un poco lejos del... ¿Qué importa que haya sido el gol? Se fue pésimo ese partido. Once. Quiero saltar un hoy, horrible. Puedes poner un poco más lejos. Puede haber un jugador de Costa Rica. No, puede haber uno. De partida está Hakimi, que jugó extraordinario. Es verdad. Es que es Christian. O sea, todos los laterales derechos que ganaron, jugaron mejor que... Fue incluido solo por el gol. Pero no puede ser porque usted pasó un gol. No, no puedes poner a Otamendi en el equipo. No. Es el mejor equipo. No. No pusieron a todos. No, pero no puedes poner a Otamendi. Veamos cuántos. ¿Cuántos no pueden ser? De la Perú. Ya. No estoy de acuerdo con Teago Silva. Ya. Sí. No estoy de acuerdo con Otamendi para nada. Pero su opinión jugó bien. Su opinión jugó bien. Van tres de seis. Pero Otamendi no. No puedo ganar. Es que se ve más chico todavía, puh. ¿Cómo? Mira. Ensof. Casemiro. Casemiro, sí. Pero suena. Pero ¿dónde está Casemiro? Pedri, Musial. Pero ya empezamos con la fantasía. A poner a funcionar. Musial le juega delantero. No, no. Está mal. Interior. Aparte por el otro lado. Cualquier cosa. Está mucha juventud ahí. Musial es delantero. Había que ponerlo delantero. Mbappé de acuerdo. Kramaric de Croacia de acuerdo. Y Mbappé. Y Messi. 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 ¿Qué hace ahí Messi? Pudus. De derecho. Pero uno Fernández. Pero Messi no puede estar en el equipo. Hay cinco que no pueden estar. No, pero aparte no es puntero derecho. Hoy Messi no está en el equipo. Lo hizo el gol nomás. No, no puede estar. Dos argentinos. Es el momento de estas dos fechas. O sea, los mejores de estas dos fechas. Le ganaron un equipo. No es por nombre. Perdón. Es Chepe Pezón. Yo creo que Argentina va mejorando. ¿No? Yo creo que Argentina va mejorando. Sin duda. Pero Argentina no fue de los mejores. O sea, no lo hicimos 20 minutos. No fue de los mejores. El partido de Argentina-México fue un partido. Era el gol de Messi ahí. Hoy vimos cuatro partidos mejores que Argentina-México. Hoy. Sí. Los cuatro partidos fueron mejores. Argentina-México no fue bueno. No, mal partido. Lo salvó México. ¿Y cómo va a estar Otamendi si no lo atacaron? ¿Cuántos de aquí no pueden estar? Todos. Desnudemos. Desnudemos a la producción. Desnudemos. Que yo tendría que pensar. No, descalvo. Tendría que ver la ficha de partido. Acordarme porque tengo mala memoria. Soy viejo. Griezmann podría estar perfectamente. Juego muy bien. Sí. Adams de Estados Unidos. Que depende de ahí. Ahí importa mucho el sistema. Por ejemplo, ahí tiene a Muziala que juega en la misma posición que Mbappé. Pero Mbappé está en la que vota titular. Yo creo que... Lo adaptaron a un interior, pero no juega ahí. Por todo el uno. Fernando. ¿Dónde? ¿A quién sacamos? ¿A Messi? ¿A quién sacamos? No, Messi. ¿Por eso? Es un golazo, pero no jugó. No, no. Hoy no está. Un gran partido, no. ¿Se puede sacar o no? No, no, ya no. Siempre se puede sacar. No, si ya está. Si está el equipo. Ya. Vamos con las decepciones de la fecha 2. Es increíble que nos esté Hakimi. Increíble. Este me gustó. A ver. Courtois, sí. Courtois, jugó pésimo. Responsable. Sí, sí, sí. De acuerdo, ya. Montiel de Argentina. Correcto partido, Montiel. Sí, nena, pero tampoco. Decepción. Fue mejor que Nahuel Molina, de hecho. Ni Fulifa. No, pero así como decepcionó. Uy, esperaba tanto de Montiel y me decepcionó. Claro, eso hoy. Creo que era un... El de Serbia que habilitó... Claro, que jugó como central, pero podríamos poner a... El jugó más cargado hacia el lado derecho. El serbio de hoy. Sí. Que habilitó en las dos acciones a los jugadores de Camerún. Sí, te digo al tiro quién fue ese muchacho. Que vendría a Laporte o a Rodrigo como central en España en vez de también. Claro. El serbio, el serbio que a los dos se me olvida todo. Milenkovic. Milenkovic. Ya, a ver, Derweider sí. Jiménez de Uruguay porque hizo el penal. Andrés Guardao porque le dedicamos un montón de programas y ha jugado muy mal y más encima seleccionó. Había muchas expectativas sobre Guardao. Jude Bellingham no estoy de acuerdo que esté. Es verdad. De Bruyne sí, De Bruyne sí, Harry Kane sí, Hazard. Gareth Bale. Gareth Bale no, así no le llegó la pelota a Gareth Bale. Hazard. No es culpa de él. Sí, puede ser. No es culpa de él. Hazard yo diría por... Kevin De Bruyne está, ¿ah? Sí. Sí está. Hazard se le olvidó jugar. Comparto. Comparto. No, Hazard se retiró hace dos años. Tres años, no le hizo a nadie. ¿Qué pasó? No le hizo a nadie. También no le hizo. Déjalo. Sí. Volvemos. ¿Le ha gustado el Mundial hasta ahora o no? A mí sí. A mí sí. A mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Buenos partidos. Buenos partidos de hoy, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, más ya lo... En general, buenas propuestas. Después uno puede discutir si te gusta más o menos una, pero en relación a los recursos también que tienes. Selecciones con mucho nivel, como las que mencionábamos, como España, Brasil, Francia. Francia y Brasil para mí son el daño más arriba que el resto. De ahí pondría España. Alemania creo que despierta. El tema que después la FIFA no vaya a decir, no, es que en noviembre se ven mejores partidos. Ah, bueno, eso es otra cosa. Y comienzan a cambiar. Bueno, está acostumbrado a la futura. Bueno, me ha gustado. Se han visto buenas partidas. Yo creo que es un Mundial sin sorpresas. No hay una gran sorpresa. No hay un equipo que estaba como escondido y apareció con una... Marruecos, ¿no? Marruecos. A mí Marruecos, sí. Muy buen equipo. Pero esperemos, digamos, esperemos la primera fase de grupo para hablar de sorpresas. No hay un gran jugador que haya... Bueno, es que en realidad esto va de la mano con toda la cobertura que tienen los jugadores. Hoy ya uno los conoce antes que participen en un Mundial. Pero no había un tipo así como... Por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver a Haaland. Ojalá su selección clasificara. No sé si alguna vez va a clasificar. Para el propio, si va a van 48. Ahí puede ser. Sí, van todos los europeos. Menos Gibraltar y San Marín. Está súper abierto el tema de las clasificaciones. Hay tres selecciones clasificadas y de los restantes 13 cupos hay 27 selecciones que se pueden meter. Si solo hay dos equipos eliminados. Claro. De tener el final tan abierto. Yo no recuerdo los últimos Mundiales que ha sido tan así en casi todos los grupos. De hecho, estaba viendo una estadística ahora de Nahuel Lanzón, a quien sigo y que conoce muy bien el fútbol exótico. Pero esta es una estadística de los Mundiales anteriores. Siete equipos en los últimos dos Mundiales habían ganado sus dos primeros partidos. Siete equipos. Y ahora solo tres ganaron sus dos primeros partidos, que fueron Francia y Francia. En el Mundial de 2014, uno de esos siete equipos fue Chile. Fue lindo. ¿Tú dices que está ahora más apretado? Sí, más apretado. Sí, le ha costado a... Hay 27 equipos que pueden clasificar. Están todos más parejos en la actualidad. Paucieri. Como sabes, joven alas. Nos despedimos. Felicidades a Copiapó, Tobias. Sí, Tobias. Les saludo. Felicidades a Copiapó, que antes era regional Atacama, pero que es lo mismo. Espera que las empresas se pongan y ayuden a la regional Atacama. Una ciudad con muchas... Bien, bien. Una zona minera con muchas empresas. Sientes alegría. Sientes alegría con lo que pasó el año pasado. Sientes alegría. Me da alegría, Messi. Sí, me da alegría, Copiapí. Está para hablarlo a otro tiempo, pero en otro programa, porque va para largo, pero el sistema de la Veno es lo más injusto que hay en el mundo. Debería haber más ascensos y más recensos. Claro, ¿cómo antes? Como en todos los torneos más competitivos del mundo. Lo hablaremos en algún momento. Porque ahora vienen los highlights, está listo Marcelo Muñoz con Naspla, Hazan. Qué dupla, no me lo pierdo. No, no, maravilloso. Muy bien, ¿eh? Estamos consolidándose. Con Marcelo Muñoz. Estamos consolidándose por lo que pueda pasar. Tienen que cuidar sus lugares. Ya, eh... ¿Qué viña? Nos vemos mañana, chao.